La alergia alimentaria engloba las reacciones adversas a los alimentos que son producidas por un mecanismo inmunológico. Lo normal con los alimentos es que sean bien tolerados, pero cuando el organismo produce una respuesta particular inmunológica que genera reacciones adversas es cuando hablamos de las reacciones alérgicas a alimentos. Y el mecanismo más comúnmente implicado y mejor estudiado es el mediado por anticuerpos del tipo IgE. No, no es lo mismo. La intolerancia es también una respuesta anormal que tienen algunos individuos, pero es fundamentalmente debida a déficits enzimáticos, alteraciones del metabolismo. No se metabolizan adecuadamente los alimentos, por ejemplo, déficit de lactasa, no se metaboliza adecuadamente la lactosa de la leche y esto lo que produce son síntomas digestivos fundamentalmente. La alergia a los alimentos puede llegar a ser grave. Las reacciones alérgicas a los alimentos tienen un espectro variable de gravedad, desde reacciones locales únicamente a nivel de la boca o de la orofaringe, que puede ser hasta un tercio de todas las reacciones a los alimentos de esas características, hasta reacciones generalizadas en los que se afecta a la piel con urticaria, el aparato digestivo con vómitos o diarrea, el aparato respiratorio con problemas de tos, dificultad para respirar, ruidos en el pecho o problemas cardiovasculares con hipotensión. Y las reacciones más graves son las que afectan a varios órganos y sistemas que son rápidas en su desarrollo y que cuando afectan al aparato respiratorio o al cardiovascular, es lo que se conoce como anafilaxia, son las potencialmente, son graves y pueden ser potencialmente fatales y son una emergencia médica. Los principales alimentos que producen alergias son la leche, el huevo, el cacahuete, los frutos secos, pescados, mariscos, las legumbres. Pero no tienen la misma frecuencia en todos los grupos de edad. Niños pequeños, leche y huevo son los alimentos más frecuentemente implicados en alergia. Después luego en los escolares tendríamos el cacahuete, los frutos secos, se van añadiendo y después ya van apareciendo los alimentos vegetales en adolescentes y adultos. Las alergias que debutan pronto en la infancia, como la leche o el huevo o los cereales o la soja, que debutan en el primer año de vida, normalmente en la mayor parte de los niños tienden a desaparecer. Pueden permanecer más allá de los 5 o 6 años, pues un 20%, un tercio de ese tipo de alergias a la leche y al huevo pueden luego permanecer y ser alergias persistentes. Pero las alergias al cacahuete o a los frutos secos solamente desarrollan tolerancia un 20% de esos pacientes afectados y el resto de alergias a alimentos que debuten ya en niños mayores, en adolescentes o adultos, en principio son persistentes. La alergia a los alimentos, el tratamiento se basa en dos pilares, fundamentalmente la identificación con un correcto diagnóstico del alimento y su evitación, el retirarlo de la dieta, aún así pueden aparecer y entonces todos los pacientes tienen que ser educados y tienen que tener un tratamiento de rescate y saber cuándo utilizarlo. Entonces la evitación, el tratamiento de rescate, lo fundamental en el tratamiento. En los últimos años se están desarrollando tratamientos de inmunoterapia y se está empezando a hacer en alergias persistentes a leche, huevo, cacahuete, tratamientos de inmunoterapia que pueden modificar el curso, la historia natural de esas alergias. La alergia a los alimentos tiene un importante impacto psicosocial, tanto en el paciente como en todo su entorno familiar. Bueno, hemos dicho que lo fundamental es evitar los alimentos y tener un tratamiento de rescate por si hay una reacción accidental. Evitar los alimentos no es tan fácil, hay que vigilar todo lo que se compra, hay que vigilar todo lo que se consume, vigilar el etiquetado de todos los alimentos preparados y como la alimentación o las comidas fuera de casa forman una parte muy importante de nuestra vida social, se restringe mucho la vida social. Por ejemplo, los niños pueden afectar en su escolarización, comer en el comedor escolar o en actividades fuera de casa, extraescolares, fiestas de cumpleaños, etc. Y aún así, a pesar de todo el cuidado que puedan tener para poder evitar adecuadamente los alimentos, pueden tener reacciones accidentales. Y cuando tienen esas reacciones, son reacciones que son imprevistas, no saben cuándo les va a suceder, no saben de qué gravedad puede ser la reacción y no saben cómo va a ser el resultado final con el tratamiento. Esto produce mucha incertidumbre en los pacientes, ansiedad, estrés y les afecta negativamente la calidad de vida. Y para ello es necesario educarlos correctamente a los pacientes y a su entorno familiar, pero también sería necesario educar a la sociedad para que aprendan a manejar mejor en ambientes escolares, restauración, etc. las alergias a alimentos. Gracias por ver el video.